el precio de los principales productos continúa en aumento que suma la lista de médicos que mueren combatiendo la enfermedad dan positivo a coronavirus 20 médicos del hospital que repercute directamente en el costo de la canasta familiar el mundo está colapsado por culpa de una pandemia que ha dejado en toda parte más que muertes y tragedia cayó la economía la voltean como una media y otros suben los productos hoy en la nueva estrategia sin importar lo muerto el enfermo de la pandemia sino solo hacerte rico del pobre y de su miseria esto da pena y vergüenza y también mucha tristeza unos quieren que esto pase y otros buscando riqueza los hospitales están llenos hay enfermo hasta en el suelo en la morgue no cambia un muerto tampoco en el cementerio donde quiera hay un cuidero muchos están pasando hambre porque no tienen dinero miles de empresas quebraron más millones sin empleo y ahí aumenta la pobreza la amargura la tristeza y una mortificación rompiéndote la cabeza cuando no es leche pa'l niño ni pa' un jugo de cereza y entre tantas cosas malas y virus como fortaleza hoy todo está devastado ahora sí que estamos feos y los ricos y millonarios solidarios no lo veo mi político en campaña ayudando en la pobreza y al pasar las elecciones no ha sacado ni la cabeza son cosas que dan coraje por encima de la tristeza porque no le importa el pueblo por el voto le interesa si jesú vas ahora mismo vas a hacer una limpieza porque verá tantas cosas y no aguantará la tristeza y arrancando en su labor quien sabe por donde empieza porque ya es por todos los lados que está la misma suciesa y a los aprovechados Dios les sacará su cuenta compran productos a 10 pesos y los revenden a 50 y es que no hay control del precio porque nadie es de una queja porque está en mi lado de risa con lo de esto que le queda mis hijos me dicen papi a mi una compra de comida pero al no tener ningún peso quedo loco y sin salida solo miro para arriba porque todo se me olvida porque sé si le contesto sé que gata de saliva porque yo no tengo nada y ellos nada en la barriga al mi Dios mete tu mano para el que mundo de un giro ya que muchos mueren de hambre y otros mueren por el virus es un sancocho el conjunto de cosas muy negativas la que ha traído este virus para acabar con la vida aquí solo falta el fuego para la copia del infierno o ser el apocalipsis lo que aquí estamos viviendo hoy todo está vuelto un caos y vuelto una porquería y este COVID-19 quiere la tierra vacía doctores y militares a diarios llegan su vida para controlar el contagio hasta llegar a una salida este virus es un colazo al mundo extrajo el atraso el caminamos hacia atrás y cayéndonos a pedazos la edificación está en el suelo y por todo esto que pasa y un niño le estudia igual si coge clase en su casa quiero que pase esta plaga diga si estoy en lo cierto porque así el paso que vamos abre un planeta desierto hay gente desesperada no sé si están confundidos dice que el laboratorio fue que inventaron el virus pero mientras ellos se alteran y especulan diariamente más se siguen contagiando y siguen muriendo bien había científicos apurados en buscar una vacuna me enteré que la encontraron y a nadie le han puesto una y tu virus tate quieto y ven responde esta pregunta porque tú has matado más gente que toda la guerra junta vamos mundo arrodillado a pedirle yo de arriba que termine la pandemia y todo sea maravilla si les pedimos con fe a todo un pueblo de rodillas te aseguro levantarnos no usaremos mascarilla porque solo él lo puedes él todo lo puedes es el contagio reyes no bultini pa'l mundo entero rcp estudios mereta esto es para el mundo que todo el mundo floje sus corazones cada quien que ayude al que pueda ayudar al que más necesita dejen las ambiciones que todos moriremos algún día y todo se quedará el contagio en la casa no bultini no bultini a com pi